Tras el cierre del mercado del pasado viernes, Google empieza a cotizar oficialmente como Alphabet en la bolsa de Nueva York y en todos los mercados de valores. La reforma estructural de la compañía tecnológica tiene la intención de albergar bajo el paraguas de Alphabet todas las divisiones de negocios del famoso buscador. El negocio principal será llamado Google y operará como una subsidiaria propiedad en su totalidad de Alphabet. Sundar Pichai será su máximo mandatario. Por su parte, Larry Page, cofundador de la empresa tecnológica, será el encargado de dirigir la empresa matriz y cada una de las áreas de negocio tendrá su propio presidente ejecutivo. Los inversores han recibido con agrado la medida, afirmando que les dará una mayor visibilidad de los resultados financieros de las altamente rentables actividades principales de Google. Los negocios de Alphabet también incluirán al fabricante de Domotica Nest, a Google Ventures y a Google Capital, que invierten en compañías tecnológicas más grandes. Otro de los cambios es que la firma de Mountain View ha renovado su famoso eslogan Don't Be Evil, Portrait the Right Thing. Y es que hay que renovarse o morir. Y en Google parecen tener esta premisa bastante clara.